Hemos descargado todas las librerías necesarias para nuestro proyecto. Ya necesitamos todos estos archivos. Y lo primero que hay que hacer es, bueno, en vez de carpeta de inicial hacer hay que cambiar el nombre por landing. No lo recomendaría. Y voy a copiar mi proyecto hacia el escritorio. Ya que es más fácil trabajar ahí que trabajar en la carpeta de descargas. Hemos copiado los archivos .js y los .ss, pero nos falta hacer referencia a ellos en el archivo .index.html. ¿Qué es lo que haremos en este video? Abrimos el proyecto en nuestro editor. Y vamos a abrir el archivo .index.html. Podemos ver aquí la estructura de .html5 boilerplate. En la parte superior es donde agregamos nuevas hojas de estilo. Y el siguiente paso es seleccionar y copiar este código. Y lo pegamos antes. Hacemos referencia al archivo .animate.css. Así como a .font.awson. Aquí podemos ver que tiene un estilo agregado. Lo vamos a quitar ya que... Estaremos utilizando nuestros propios hojas de estilo. Y una de las ventajas de utilizar un framework o un boilerplate como este... Es que ya cuenta con varias etiquetas declaradas. Así como algunas librerías precargadas como Modernizer. HTML5 boilerplatecarga los archivos .javascript en la parte inferior. Para agregar nuevas librerías simplemente seleccionamos y copiamos este código. Y hacemos referencia a .smooth.scroll. Así como a .waypoints. Aquí tenemos un archivo... Bueno, un pedazo de código de Analytics. No lo ocupamos para este curso. Pero ahí es donde... Si tienes una cuenta de Google Analytics es donde quieres agregarlo. También voy a remover esta parte. Ya que este código... Al estar trabajando en localos va a marcar un error. Ya que no va a encontrar este archivo. Pero si estás en el servidor es donde lo va a encontrar. También voy a borrar todo el contenido del HTML. No nos hace falta. Escribiremos todo el HTML desde cero. Guardamos nuestro proyecto y... Abrimos... En el escritorio el archivo... Index en el navegador. Solamente para revisar que no tengamos algún error en... Alguna ruta de nuestro... Diseño. Ya que no veremos nada. Ya que no tenemos nada agregado. Y vemos que no hay errores en cuanto a archivos no encontrados. Incluso si buscamos aquí... Podemos ver que FontAweza lo ha cargado. Y en el siguiente video comenzaremos a... Trabajar en nuestro diseño.